Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la verdad, y como veréis, ya tengo la cara un poco más fresca. No me he afeitado, lo siento mucho, pero es que es muchísimo más cómodo estar trabajando en casa y no tener por qué estar preocupándose tanto por el aspecto, sino realmente por lo que yo os dije en su día, por los contenidos que pueda aportaros a lo largo de todos estos meses, que espero que sean muchísimos y que podamos evolucionar juntos en la comunidad Aprendiz de Todo, Maestro de Nada. Me podéis, cariñosamente, yo soy Alberto García, pero me podéis llamar Aprendiz, que es como realmente me siento identificado, siempre aprendiendo un poco de todo, ¿no? Fijaos que yo empecé como responsable de administración en una empresa constructora y bueno, fue porque sentía curiosidad, mis padres no me podían pagar por aquel entonces un ordenador, se habían separado, y bueno, pues tuve que empezar a compaginar los estudios con el trabajo y me atrajo una oferta de empleo en la que decía por aquel entonces, yo tengo 44 años y por aquel entonces tenía 19, acababa de terminar la mili, y yo me acuerdo que decían que necesitaban responsable de contabilidad y yo pues bueno, de contabilidad había hecho algún otro curso, y sobre todo había hecho curso de contabilidad no porque me gustara la contabilidad, sino porque me gustaban mucho los ordenadores y yo a lo máximo que podía aspirar por aquel momento, cuando todos tenían un Commodore Amiga o tenían un Astran de alto nivel, o tenían los primeros 386, estoy hablando de hace mucho tiempo muchos de vosotros, si sois más jovencitos que yo, pues no sabréis ni de lo que estoy hablando, ¿no? pero yo todavía tenía un microprocesador Sinclair, un Z80, que iba con un cassette que tenías que, para poner los juegos tenías que escuchar el sonido, tardaban casi media hora o bueno, o 20 minutos en cargarse, y muchas veces te decía, error de carga y tú tenías ya que, con el oído, estar escuchando a ver si se cargaba o no, ¿no? el juego, bueno, pues yo soy de los del Z80, y cogí ese trabajo porque realmente me apetecía no solo ganar dinero, que era importante y necesario para salir adelante ya que me independicé con 17 años, sino el hecho de tener un ordenador delante me hacía mucha más ilusión que la contabilidad, ¿no? y bueno, pues empecé como responsable de administración ya por aquel entonces los ordenadores empezaban a costar mucho más económicos me compré un 486 con muy poquita memoria RAM empecé a utilizar por aquel entonces programas de diseño 3D también por aquel entonces ya estaba el 3D Studio 3, fue el primero, bajo entorno MS2 y habían dos módulos, uno para 3D y otro para renderizado, me parece de estos que os lo digo de memoria, hace mucho tiempo y bueno, pues hice mis pinitos, trabajaba con Freehan, trabajaba con... en fin, que yo era contable, pero lo que más me gustaba realmente era la comunicación, el marketing y el diseño por ordenador, ¿no? tanto en 3D como en 2D luego vino el boom del desarrollo de páginas web a mí siempre me han gustado muchísimo también las matemáticas con lo cual me venía muy bien el tema de la programación yo empecé a programar en ensamblador con el Z80 con ese Spectrum Sinclair que os decía, ¿no? pues yo ya hacía mis rutinas y publicaba algún que otro juego malo pues que por aquel entonces solo habían... había un color por Sprite un Sprite, ya os explicaré en detalle qué es cuando toque, ¿no? y los ordenadores, pues eso, tenían muchísimas limitaciones pero, ¿por qué os cuento todo esto? porque en definitiva a lo largo de toda mi vida he trabajado como director de marketing de una multinacional he aprendido muchísimo he trabajado como jefe de ventas he sido gerente de una empresa de eficiencia energética durante casi 5 años 4 años y medio esa fue mi experiencia durísima como emprendedor y como empresario y, bueno, pues todo ese aprendizaje me ha hecho a lo largo de estos años desde los 19 años sin parar de estudiar y de aprender cosas en la vida que aprender es fundamental y que al final cuando te falla una especialidad una especialización en algo pues siempre puedes tirar de tus conocimientos para potenciarte en otra cosa de la que ya sabías un poco de que iba el tema, ¿no? la actividad en cuestión y, bueno, ¿por qué no reciclarse un fontanero y convertirse como en Estados Unidos en un broker? que en Estados Unidos hay de todo a mí me gusta mucho ese espíritu yankee aunque no me gusten tanto muchas de las cosas de los americanos como no me gustan muchas de las cosas que suceden en nuestro país aunque España la adoro pero ellos sí que tienen ese espíritu emprendedor oye, hoy soy broker pero mañana puedo ser jardinero y pasado me dedico a hacer acuarios gigantes que habéis visto algún documental en Discovery Max de gente que se dedica a hacer acuarios hiper espectaculares, ¿no? diferentes a todo lo visto habitualmente y ya sin mucho rollo deciros que a partir de ya de hecho esta tarde ya empiezo a trabajar en uno de los tutos que os voy a preparar es un tuto dedicado a la programación y en ese tuto yo quiero desarrollar van a ser tutos realmente rápidos muy prácticos con la teoría justa la teoría para que sepáis un poco cuáles son las palabras y el idioma que tiene cada lenguaje de programación y muy práctico porque quiero que sea muy útil y haremos ejercicios con una finalidad pues por ejemplo si estamos estudiando HTML, CSS, Javascript y PHP y llegamos al MySQL pues yo quisiera que hiciéramos como mínimo un blog pues por ejemplo un blog, ¿no? o una página web o un portal sin necesidad de utilizar un CMS es decir un sistema de gestión de contenidos como puede ser una herramienta de estas que ahí te dicen aprende a hacer tu página web sí, aprende a hacer tu página web pero tiene muchísimos problemas que os comentaré más adelante y es lo más rápido pero no lo más eficaz entonces hay que medir la productividad o hacia qué va orientada la petición de tu cliente para decirle oye, no, tú lo que necesitas es algo más personalizado o sí, lo que necesitas es que yo en cuestión de una semana y media te desarrolle en Drupal pues algo muy rapidito, ¿no? pero si queremos algo más escalable más personalizable pues tú lo que necesitas es un programador que te haga una herramienta acorde con tus necesidades y no necesariamente tiene por qué ser más cara, ¿no? porque podéis hacer las cosas escalables todo esto igual os suena a chino pero quiero decir que vais a tener conocimientos suficientes como para poder meteros en la industria laboral y ofrecer vuestros conocimientos al servicio de cualquier tipo de cliente bueno, ese apartado va a estar dedicado un día a la semana va a ser programación y me gustaría empezar a utilizar lo básico los principios del HTML y fusilarlos en dos clases porque HTML en realidad no es un lenguaje de programación como tal es una estructura de hiperenlaces como pueda ser XML de una forma organizada que lo marca un protocolo etcétera, etcétera y de ahí, bueno, pues ya hablaremos de más cositas para darle cuerpo a esa primera experiencia con una página estática que haremos, ¿vale? acepto sugerencias oye, pues me gustaría que empezáramos con una página que se dedicara, yo que sé a telefonía móvil o a caza o artículos de pesca o a protección de los animales bueno, pues como en realidad el comienzo es simplemente orientarse para ir conociendo las herramientas de trabajo que vamos a ir desarrollando pues vosotros me vais pidiendo y lo vamos analizando y en función de las peticiones que haya pues nos decantamos por una cosa o por otra si os parece oportuno luego otro día lo vamos a dedicar a la electrónica tanto a la electrónica analógica como a la digital incluso dentro de la electrónica digital pues haremos un inciso para entrar en detalle en determinados componentes que conforman ese tipo de electrónica que es muy diferente a la analógica y que bueno pues nos tenemos que poner al día porque porque es así yo cuando estudié hace muchos años los cinco años de la especializada de automoción aunque luego me decanté por otras cosas me acuerdo que los mecánicos cuando entró la electrónica se quedaron un poquito apartados y de lado y ya prácticamente dependían de los concesionarios que utilizaban los computadores para detectar una avería ya todo estaba basado en términos de electrónica de computación digital y tal ya todo era en tester entonces bueno pues tuvieron que reciclarse y estudiar ya no solo electricidad que tenían conocimientos sino también electrónica y ponerse las pilas en algo de computación programación de microprocesadores determinados de algunos vehículos etcétera etcétera y también quiero dedicar un apartado para dibujo artístico dibujo electrónico postproducción ilustración retoque fotográfico fotografía en general porque claro si no sabemos cómo disponer una composición cuando vamos a dibujar no sabemos lo que es la regla de los tres cuartos ni cosas de estas pues nos va a salir una una fotografía o un diseño si estamos haciendo por ejemplo un concept art para entregar a una empresa pues que va a estar va a estar o bien desescalado o bien vas a percibir como que le falta algo que está descuadrado que no tiene mucho sentido que no llama la atención aquello que le has mandado entonces todo ese tipo de conceptos sí que me gustaría a lo largo de estos meses pues irlos tratando y abordarlo con vosotros y por último los fines de semana un día a la semana pues lo dedicaremos a la industria del videojuego bien abordaremos los videojuegos que estarán pues los más relevantes en Android en la plataforma Android la plataforma IOS pues no lo sé casi más machacaré el tema de Android somos más los usuarios de Android que los de IOS por lo menos aquí en España seguro que alguien me dice no yo tengo una IOS y tengo una comunidad muy grande bueno pero yo por las estadísticas que he visto en la red el consumidor español es de plataforma Android aunque luego la tendencia como esto de la tecnología fluctúa tanto pues tal vez se decante hacia una plataforma mucho más estable como la plataforma de IOS que bajo mi punto de vista es una de las mejores que existen en el mercado y que se asemeja mucho a un sistema operativo Unix o Linux lo que pasa es que bueno pues la apuesta del mercado no siempre es por los estándares más estables sino los más comerciales y y también juegos de PC juegos de PC haremos un análisis tanto juegos triple A que los juegos triple A son los juegos que desarrollan las grandes multinacionales las grandes compañías un Resident Evil X un Far Cry 4 un Call of Duty el último no sé el Call of Duty 4 bueno pues iremos haciendo un poco un top de lo mejorcito que existe en el mercado y por supuesto si os parece oportuno y no os molesta pues un servidor disfrutará de algunos juegos para testearlos que ya tengo varios y uno de ellos es el Fallout y el el último del Tom Clancy que me gustaría que le echáramos un vistazo ¿vale? duraron los vídeos muy poquitos no van a ser como los gamers que están jugando 45 minutos dos horas dos horas no, no, no simplemente extractos de ese juego para que veamos la mecánica para que le echemos un vistazo al comportamiento de la jugabilidad cómo funcionan las texturas cómo funcionan los juegos cómo se mueve la malla el componente estratégico que tiene el guión en fin un poquito desmenuzaremos y desmembraremos el juego y podremos compararlo también con otros que puedan existir en el mercado y dicho esto yo creo que hay muchísimo trabajo como habéis podido comprobar disculpad si me he enrollado mucho pero es que es el comienzo y tenía que explicarlo tenía que explicarlo todo ¿no? mañana pondré un calendario de lo que tengo previsto desarrollar para este mes y quien se quiera disculpadme y quien se quiera enganchar a el primer curso de PHP de HTML de CSS HTML CSS PHP y Javascript ¿no? va a ser bastante completito va a ser bastante completito y ya para finalizar en función de cómo vaya pues lógicamente lo haremos muchísimo más útil utilizando bases de datos y mi preferido es una base de datos de código abierto de open source como es MySQL y dicho esto yo creo que que ya está bien nos vemos un fuerte abrazo a todos y os espero mañana sin falta tenéis la primera edición del proyecto chao y la cortamos tengo que cortar tengo que pasar a esto además yo os digo una cosa mira me he puesto colorado no voy a hacer ninguna edición especial quiero decirte que o quiero deciros no voy a cortar para salir mejor para salir peor para si hay algo que he dicho que no era todo lo coherente que se debía esperar no soy como soy y así me tenéis que conocer que nos vemos que le estoy dando aquí al detener el programa que utilizo por cierto es la captura la capturadora de vídeo que viene por defecto con mi gráfica que es una GForce una normalita ya todos tenéis seguro que la GForce 900 no sé qué bueno pues yo tengo la 780 Ti y bueno pues me brinda la posibilidad de tener puedo grabar puedo grabar en definitiva puedo capturar la pantalla y puedo utilizarlo como una grabadora de vídeo nos vemos chao